Música Soy el set número uno de General Roca Río Negro Nos encontramos en Desafío Eco, acá en el Autónomo de Buenos Aires Soy docente del set número uno de General Roca Río Negro Este año la Fundación YPF ha entregado 25 becas a escuelas técnicas de prácticamente toda la geografía del país cosas que pude aprender gracias a este desafío cosas eléctricas, de batería, de motor, todo lo que respecta a ese tema Trabajamos en conjunto con los estudiantes y docentes de la escuela para fomentar este tema de la emisión cero el desarrollo de los autos ecológicos Me llevo una experiencia muy buena muchos conocimientos que pude aprender así que bueno, muy contento por eso ¡Gracias!